Nos encontramos hoy en calle 4 Capitán Miranda. Hoy es un día bien especial para la gente que estudió en el colegio Marcelina. En aquella época nos remontamos a 1968. Era escuela normal de profesores número 14. Hoy reencuentro de esa gente que ha sido la última promoción de profesores de escuela normal. Pasamos a charlar con los protagonistas hoy aquí desde Capitán Miranda, calle A4. Otra ronda de conversaciones con los chicos del 68. Carlos Quiñones, cantante profesional de los Walkers. Éramos chicos, la verdad que sí. Ahora somos grandes y tomamos conciencia. Y después de 50 años empezamos a reunirnos. Esto es la cuarta vez que nos estamos reuniendo con todos los bogadenses, en lo que hay en Puente Huá, en ese lazo de amor. Realmente es un disfrute de compartir con todos y con vos también esta hermosa reunión. Y prometemos hacer cada año un encuentro, un abrazo, un recuerdo de toda nuestra infancia. De todo lo que pasamos por Coronel Bogado. ¿Viviste en la Argentina, Carlos, no? Sí, vivo. Ahora actualmente estoy viviendo hace 15 años en Posadas. Anteriormente estaba en El Dorado. Hace 55 años que estoy fuera y mis raíces no me olvido. Además de la promoción, ¿qué recordás de aquella orquesta donde eras cantante, director? Los Walkers, ¿verdad? Los Walkers. Realmente representamos a Coronel Bogado. Desde Ñembucú, Pilar, hasta Puerto Iguazú, San Carlos Corrientes en esa época, Posadas y hasta Loreto íbamos. Realmente con los integrantes que tuvimos éramos jóvenes con mucha ilusión, con mucha fantasía que nos inculcaba nuestros profesores a partir de los actos culturales que teníamos en la escuela normal número 14. Así formamos el grupo y así también conquistamos todas esas ciudades, esos pueblos que realmente... Y eso me atrapó en El Dorado, me quedé en El Dorado y ahora estoy en Posadas. Y a partir de Posadas le recuperé a muchos amigos de ustedes, a muchas amistades por Facebook. Y realmente estoy realizado de la vida, no puedo pedir más. Gracias a Dios. Gracias, Carlito. Carlos Quiñones, aquel gran cantante de Los Walkers, es de la promoción 68. Volvemos enseguida para hablar con esta gente que está esperando también para charlar hoy para Canal 8. Así terminamos de charlar con esta gente. Sobresalen diferentes anécdotas. El surgimiento de un grupo musical importante como ha sido Los Walkers, que de la boca de Carlos Quiñones, ustedes escucharon, han traído a Coronel Bogado el primer micrófono sin alambre, inalámbrico. La primera batería, la guitarra eléctrica. Además de ser flamantes profesores de educación primaria, también han sido protagonistas del arte, en este caso la música. Desde Capitán Miranda Calle, A4, este reporte especial para Canal 8, coronel Bogado su gente.